Grábalo, grábalo. Baila y baila. ¿Voy, querés? ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo le grites, querés? Baila, pero bien, porque ya te están grabando. ¡Ay, bien! Dale, dale, dale. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, Ike! ¿Cómo, cómo, Ike? ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, vale! ¡Vale, en el centro, en el centro! ¡Ah, ya! ¡No, bien! ¡Eso, ese! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, para arriba, para arriba! ¡Espacito, despacito! ¡Dale, papi, dale, dale! ¡Hola, Ike! ¡La coreografía normal! ¡Sí te la sabes, Lisa! ¡Vale, dame! ¡Pam! ¡Pam! ¡Vale, dame! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Bringuito! ¡Pam, pam, pam! ¡Emi, Emi, Emi! ¡Ey, querí, queré! ¡Le mandan ahora! ¡Emi, Emi se echa porra solito! ¡Eh, vuelta, vuelta! ¡Eso! ¡Ya acabó el video!